Y bueno, es el momento de que nuestra invitada de honor dé un mensaje para todas las mujeres, para toda la familia Inmunotech, por supuesto. Pero yo quiero aclarar algo muy especial. Rosa Ofelia García Pelayo, mi hermana, es un ícono, una mujer que ha sido una muy, muy grande bendición para toda la familia Inmunotech. Para mí ha sido una inspiración, un ejemplo, una maestra, una mujer que es incansable, incansable, y está conectada con el servicio, con el empoderar y a inspirar, sobre todo con su ejemplo. Verdaderamente es para mí una bendición, una bendición como mujer, lo bendecidos que hemos sido los hombres, cada uno con nuestra madre, por supuesto. Siempre tenemos un referente cercano. Rosa Ofelia realmente fue y ha sido como una segunda madre. Esto, hay tantas historias en esto que verdaderamente para muchos de la familia Inmunotech ha representado una inspiración, una madre, pero una mujer muy sabia, una mujer virtuosa, que yo quiero que haya un mensaje a todas las grandes mujeres de Inmunotech. No es hoy solamente cuando la celebramos y la reconocemos. De verdad, como dijo hoy nuestro CEO, Mauricio Domenzay, en una reunión, de verdad, es de reconocerlas todos, todos los días, todos los días. De verdad, gracias, 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 mujeres. Y vamos a escuchar un mensaje poderoso desde el corazón, como lo sabe hacer nuestra platino principal, Rosa Ofelia García Pelayo. Adelante, Rosa Ofelia. Muchísimas gracias, familia Internacional de Inmunotech. Hoy fue un día espectacular, de esos que atesoraré en mi corazón, porque efectivamente por la mañana tuve la bendición de estar reunida con los platinos que Dios me concedió, no porque yo, no porque yo los invitara, no porque yo los invitara, no porque yo los desarrollara, sino por la magia de la duplicación, por todo lo que encierra Inmunotech. Y hoy tuvimos un espacio de conexión, los platinos de mi equipo, nuestro CEO, Mauricio Domenzay, Connie Galofre, Mena Melgar, y con mi líder, el doctor Ricardo García Pelayo. Y amé, amé, amé lo que dijo Mauricio Domenzay, en Inmunotech no reconocemos a la mujer un día del año, no la apreciamos, no la valoramos un día. Dijo, mi madre, mi esposa, mis hijas, mis líderes, todas las mujeres que colaboran en el corporativo, son honradas, valoradas, los 365 días del año. Eso me encantó, me encantó y yo digo, por eso Inmunotech es especial, porque ese reconocimiento que se le da a las dadoras de vida, al único vehículo que Dios eligió para traer a la tierra, al ser humano, a ti mujer. A ti mujer, hija, madre, esposa, tía, amiga, empresaria, enfermera, doctora, arquitecto, ama de casa, a ti, a ti mujer. Este espacio que hemos generado en Inmunotech, desde hace más de 40 años, el doctor Gustavo Bonus y la doctora Patricia. Desde hace más de 24 años, un corporativo amoroso, sensible, billonarios, hombres billonarios que no aspiraban a hacer más grande su fortuna, aspiraban a dejar un legado. Y lo han dejado, y lo atesoramos, y lo cuidamos, y lo engrandecemos, porque hoy los mensajes que nos dio nuestro CEO, verlo feliz, verlo pleno, verlo realizado, saber por qué generó lo de la promoción de dobles puntos por estos primeros 15 días de marzo. Es por generosidad. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz porque hace muchos años, aquí en Inmunotech, emprendí una campaña que cada día la vibro. Hoy, en un evento con Guatemala, luego un evento con Perú, en donde se conectan hombres y mujeres de todos los 11 países donde estamos, ahí volví a reiterar mi pasión, mi compromiso, la certeza de que para todo el que lo decida, los que están en Inmunotech ya, los que están en Inmunotech ya, o los que apenas van a decir sí esta noche a Inmunotech, la certeza de que lo mejor está por venir. Honro a todas las mujeres, honro su trabajo, sus desvelos, y sé que nada se queda sin recompensa. Ven a vivir a Inmunotech tus sueños. Dios, despierta mujer, aquí tenemos espacios sagrados para ti, para que liberes tu potencial y para que descubras grandezas que aún te falta por reconocer. Rosa Ophelia, gracias, yo quiero preguntarte algo más, por favor, porque me recordé ahorita dos cosas que van ligadas. La diamante ejecutivo de Ecuador, Matilde Franco, un día con lágrimas en los ojos al terminar la convención que vino ella a conocer, Inmunotech, me dijo, doctor, doctor, lo que vi, de verdad fue impresionante, cómo reconocen a la mujer, cómo le abren un espacio, cómo las honran, cómo las edifican. La verdad, cosa que yo sufrí muchísimo en otros proyectos, y ver tanta mujer exitosa en Inmunotech, más me conectó. Y hoy, Azul, en esa reunión de platinos con Mauricio de Menzain, de tu organización, nos hizo llorar. Nos recordó un evento muy fuerte de su niñez, pero enfatizó en el agradecimiento a Inmunotech por el respeto que le da, que se le da a la mujer, que le damos a la mujer, el reconocimiento y, por supuesto, la honra a la mujer. ¿Nos puedes enfatizar algo más sobre esto que tú has visto, cómo se le da un espacio y se le reconoce, y la cantidad de mujeres exitosas que hay en todos los rangos en Inmunotech? Claro que sí, yo creo que todos los hombres y mujeres sabemos los eventos dolorosos que registra la historia, donde las mujeres fueron violadas, mancilladas, quemadas en aquella fábrica, pero todo eso tiene un momento de ser reivindicado. Y qué mejor que conocer un proyecto con corazón, un proyecto donde hay sensibilidad, donde hay amor, donde ya no tienes tú que sufrir, donde no tienes que luchar para, no tienes que competir con los hombres. Aquí los hombres nos toman de la mano, nos ceden el lugar, aquí sentimos la caballerosidad en todos los detalles. Y algo más, algo más que en Inmunotech creo que ha sido un plus. Ver cuántas familias se encuentran unidas generando rangos de platas, de oros, diamantes, familias completas. Pero lo que me emociona, y tal vez porque después de 26 años de viuda, de haber vivido eventos como el que hoy narró mi hija, y que cuando eres madre que tienes que proveer la economía a la familia, te toca superar desafíos, y te toca sacar la casta y el valor, y poner orden, no perder la integridad. Pero creo que ahora después de 26 años de viuda, y volver a encontrar el amor, la verdad es que no lo conocí en Inmunotech, pero si no hubiera sido por Inmunotech, yo no busco a Mone Gil, que fue quien nos conectó. Hoy siento desde mi corazón el deseo de convocar. Hombres y mujeres no saben lo que es vivir en pareja de platinos, donde cada uno tenga su posición de platino, donde el dinero no es problema, donde empiezas a visualizar cosas que jamás imaginamos, donde hablas un mismo idioma, donde tienes tu vista dirigida a un mismo punto, sin perder tu autonomía, sin perder tu esencia de hombre o de mujer. Así que de verdad sé que hoy va a ser una noche mágica para que muchos hombres y mujeres que por primera vez se conectan, tal vez ya han recibido mucha información, pero parecía que algo, algo necesitaban. Yo te voy a decir lo único que necesitas. Baja la guardia, ríndete, deja de analizar, deja que tu corazón sienta, y si vibras y estás sintiendo que mis palabras resuenan en ti, y sientes que este es el hogar que andabas buscando, te digo bienvenida, bienvenido, te abrazamos, y te vamos a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Guau, qué impresionante. Gracias, gracias Rosa Ophelia, por esas sabias palabras de gran inspiración. El chat está todo lo que da, aplaudiéndote, agradeciéndote, felicitándote, como siempre, por tu sabiduría. Ayúdame, por favor, a continuación a presentar, voy a dar datos de esta pareja, pero tú me vas a ayudar a complementar, porque hay mucho, mucho que hablar de esta bella pareja, como Dios nos la mandó, como Dios literalmente puso en el corazón de Marbella y de Félix estos nuevos diamantes ejecutivos, buscar a su patrocinador, mi hermano Benjamín. Qué impresionante, porque conocemos el gran corazón de Benjamín, pero esta pareja son íconos de la industria, son íconos donde tienen toda la maestría de la empresa maestra de la industria, de Amway, ellos llegaron a los rangos más altos, son personas que son maestros, yo he escuchado historias de mucha gente que ha triunfado en la industria, que fueron alumnos de esta pareja que voy a presentar a continuación, con desafíos, retos muy grandes que han vivido, pero es gente que es un ejemplo, porque muy discretos, muy sencillos, de una forma, sin hacer mucho ruido, han ido contactando, consolidando, creciendo, multiplicando, y bueno, el chat de los tapatíos en cuanto se puso el flyer, se puso de fiesta impresionante, después a nivel internacional, cuando supieron que Marbella y Félix llegaban al diamante ejecutivo. Por favor, ayúdame a complementar el corazón, la historia tan bella de esta pareja, que tanto amamos, tanto admiramos y agradecemos a Dios, de que están en la familia Inmunotech. Son maestros de nosotros. Gracias. Se me hace un nudo en la garganta de sentir este honor de presentarlos, porque los amo como hermanos, son esos amigos que tú palomeas, porque reúnen todos los requisitos, para abrir tu corazón y permitirles que entren y que no paguen renta. La verdad es que en Inmunotech se rompen todos los esquemas. Nadie podrá creer que alguien pueda llegar al rango de diamante ejecutivo con la decisión de caminar con bajo perfil, de no subir a los escenarios, de no escuchar discursos conmovedores. Yo recuerdo cómo a veces iban en la avanzada Félix y Marbella antes de que nosotros fuéramos a eventos y era una manera muy especial de ellos de trabajar, de llegar, de tocar puertas, de tocar corazones, de hablar con personas que los conocían, de hablar con desconocidos, de mandarlos a reuniones sin que ellos fueran. Nunca vi un asomo de gandallismo, de ganas de llegar atropellando a otros, siempre con ética, con mesura, con mucho amor, mucho amor por su organización, con mucha gratitud a su línea de auspicio. La verdad es que para mí son un modelo de pareja. Ellos decidieron trabajar con el nombre oficialmente de Félix, pero todos los reconocemos como la pareja Marbella y Félix, generando contactos, hacen una sinergia porque ella vibra mucho con la salud, con el bienestar, con el inmunocal. Así que ella es la experta en esa parte. Y Félix, ecuánime, analítico, un hombre que genera confianza. Esa pareja perfecta va a ser una pareja generadora de platinos, no nada más de su platino principal de ellos. Los amo, los respeto. Celebramos el rango de Diamante Ejecutivo, así simbólicamente nos lanzamos a la Minerva, con matracas, el mariachi y la banda, y bueno, nos gozamos. Eso es lo que se vive en Inmunotech, corazón auténtico, y pues no les robo un segundo más de su tiempo. Gracias, me retiro para dejar este escenario a todos ustedes, y decretando que este mes de marzo vamos a hacer historia, vamos a romper récord. Tendremos hombres y mujeres que en este mes generen sus dos boletos para la vida Inmunotech. Soy amor, soy compromiso, soy pasión, soy responsabilidad, soy Inmunotech y soy Rosofelia García Pelayo. Muchas gracias. Gracias, Rosofelia. Muchísimas gracias.